Y el saludo cordial hasta la Unión Americana al amigo Rubicel Velázquez Nos vamos bailando hasta el final de Amor de Espíritu El Guapango es muy bonito, el Guapango es muy bonito Para alegrar esta fiesta, para alegrar esta fiesta La racita de San Juan y San Andrés Se le parió entonces el Guapango, compadre Bailando, bailando bonito Más, hasta más el chal de San Luis Potosí Todo incorre ese oiquedito, tu elegancia lo interpreta Tocando este fandanguito, tocando hasta que amanezca Y el saludo para mi compa Héctor San Agoncín Y el amigo Mario Joaquín, allá en Placinta, Ronda La lluvia moja las flores La lluvia moja las flores Con el sol la hierba crece Con el sol la hierba crece Para Morelito Street TV, hasta Monterrey, Nuevo León Cero de mil colores, pues tu amor me pertenece Cantándole a mis sabores Hasta el cuerpo se estremece Música 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 Eres agua cristalina, eres agua cristalina Que se refleja en el mar, que se refleja en el mar Música Música Con tu amor es perla fina, que nunca voy a olvidar Aunque se acabe mi vida, siempre me hace recordar Música 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 Música